Por favor, toda mi vida y hasta más quisiera Saben bien que soy tan mía hasta que un día me vuelva Y a veces que en la tarde te engañas conmigo Por favor, toda mi vida y hasta más quisiera Por favor, toda mi vida y hasta más quisiera Por favor, toda mi vida y hasta más quisiera Por favor, toda mi vida y hasta más quisiera Por favor, toda mi vida y hasta más quisiera Por favor, toda mi vida y hasta más quisiera Por favor, toda mi vida y hasta más quisiera Por favor, toda mi vida y hasta más quisiera Por favor, toda mi vida y hasta más quisiera Por favor, toda mi vida y hasta más quisiera Por favor, toda mi vida y hasta más quisiera Por favor, toda mi vida y hasta más quisiera Gracias 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 Gracias